Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en el país, también a través de YouTube, las redes sociales, nuestra página web y por supuesto Televisión Dominicana en Estados Unidos, todo Estados Unidos y las Islas del Caribe. El llamado del presidente Abinadera a la comunidad internacional para que acuda de urgencia a ayudar a Haití cohesionó a los diferentes sectores políticos del país que cuestionaron la respuesta del canciller haitiano Claude Joseph, al tiempo que respaldaron la decisión de auditar a los beneficiarios del Plan Nacional de Regulación y el envío de más tropas a la froncera para evitar incidentes violentos. La única medida que generó polémica en el país fue la suspensión temporal de visas a los estudiantes haitianos, que fue calificada por algunos sectores como injusta y exagerada. Tenemos cobertura de equipo. Iniciamos con Carolina Oleada. Con el argumento de que el país no aguanta más la carga que representan las oleadas de migrantes haitianos debido a las crisis cíclicas en Haití, el vicepresidente ejecutivo de Finns manifestó su apoyo a la inminente auditoría al Plan Nacional de Regularización. El Estado Dominicano lo que está tomando es medidas para preservar su seguridad. O sea, lamentablemente ese es un país que colapsó y que está siendo dominado por bandas de criminales que están operando sobre la base del secuestro. Comparto el criterio 100% del presidente Abinader lo que ha dicho. Más claro no canta un gallo. Al jurista, quien saludó el llamado del presidente Abinader para que la comunidad internacional preste atención urgente a la crisis en la vecina nación, se sumaron legisladores de las distintas bancadas. Es que las grandes naciones tienen que empoderarse y tienen que demostrar que de verdad quieren ayudar a Haití. Que han sido irresponsables, negligentes y cínicos, y lo digo responsablemente, que vengan a intervenir a Haití. Además, diversos sectores criticaron la respuesta del canciller haitiano Claude Joseph, quien ante el llamado de Abinader comparó la violencia que vive Haití con la delincuencia en República Dominicana. Pero yo creo que es un acto de descortesía, un acto de bravuconería innecesaria en un momento donde un país, como es el caso de Haití, está atravesando por una grave situación como la que está atravesando. Unas declaraciones desafortunadas de un funcionario del más alto nivel del canciller haitiano Entonces, nosotros eso es lo que queremos cuidar, que todo esto fomente de nuevo una rivalidad que históricamente ha estado ahí. Incluso el ministro de Interior, Jesús Vázquez, escribió en su cuenta de Twitter que las declaraciones del canciller Joseph son imprudentes y desacertadas, porque la realidad dominicana es muy diferente a la del vecino país. Además, el gobierno dominicano ha sido el más solidario a la hora de colaborar con la crisis haitiana. Esta es la segunda ocasión que el mandatario pide la intervención de la comunidad internacional en Haití. La primera vez lo hizo ante la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado. Carolina Oleaga, Noticias S.I.N. La suspensión del programa de visados a los haitianos que estudian en el país fue calificada de drástica por los extranjeros que piden se les permita terminar sus respectivas carreras por la inversión que han hecho. De su lado, la senadora Farideh Raful consideró un error la medida al tiempo de abogar por el fortalecimiento de las disposiciones migratorias en caso de detectarse dichas irregularidades. Sandy Cuevas nos tiene más. Para el exsecretario de estudiantes haitianos en el país, Chequener Pierre, las nuevas medidas representan un duro golpe para sus compatriotas que buscan superarse realizando carreras universitarias en la República Dominicana. A pesar de que el exdirigente estudiantil dice que no critica la medida, entiende que no es el mejor momento para que las autoridades dominicanas cierren la puerta más importante que pueden tener los jóvenes de su nación. Fue mal tomado la decisión en torno a buscar una solución a la crisis haitiana. No se puede atacar a los estudiantes, mientras que ellos no tienen la culpa de lo que está pasando en Haití. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que cuenta con una matrícula de 200 estudiantes haitianos activos, según su rector académico, se prepara para en una semana realizar un levantamiento con la posibilidad de impartir clases virtuales si es necesario a los nacionales haitianos que ya están avanzados en su semestre. Nosotros no dejamos solo a los estudiantes, porque es una preocupación, porque esos estudiantes, por ejemplo, dependiendo de la carrera que cursen, quizás pueden hacerlo en línea, porque tenemos ofertas virtuales, por eso hay que hacer un levantamiento primero de las carreras que son, cuáles pueden hacerlo a través de manera virtual y ese tipo de cosas. De su lado, la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, que cuenta con una matrícula de 480 estudiantes haitianos, informó que la medida tomada por el Estado no representará una pérdida significativa a la alta casa de estudios. No creo que nos afecte de una manera significativa. Nosotros tenemos que seguir las políticas que tiene el Estado sobre las relaciones exteriores y sobre lo que es la presencia o no de personas extranjeras, en este caso de estudiantes. A pesar de que los haitianos son mayoría de extranjeros estudiando en el país, según datos son los que menor cantidad de visa consiguen para ese fin. Sandy Cuevas, Noticias S&N. A propósito, ante la inestabilidad del vecino país por la inseguridad y la escasez de combustibles, las autoridades dominicanas adicionaron otros efectivos militares para resguardar la zona fronteriza. César Montesinos, con más en la siguiente historia. A pesar de que la frontera dominico-haitiana, desde Montecristi hasta Pedernales, está totalmente cubierta por miembros del ejército nacional, así como también los cuerpos élites y el... La crisis política de Haití y la situación de los migrantes de esa nación serán abordadas la próxima semana por la Organización de Estados Americanos en su Asamblea General. La información fue ofrecida por la representante de la OEA en el país, Aracelia Suara, tras participar en la inauguración de la séptima Conferencia Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. La OEA celebrará la Asamblea General los días 10, 11 y 12 de noviembre en Guatemala.